¡Hola Bonis! El día de hoy les traigo este look color mostaza con doradito. La verdad me gustó bastante. Antes que nada, yo también quería platicarles un poco de por qué no había podido subir contenido últimamente. Los dejé abandonados por mucho tiempo. Pues resulta que conocí el amor de mi vida, me comprometí, me casé, me mudé de ciudad. Gracias a Dios hasta ya estamos embarazados. Ya vamos a volver a comenzar a subir contenido, videos. Y el día de hoy voy a hacer este look. Espero que les guste. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada vamos a empezar con una mascarilla para preparar la piel en la mañana. Y pues yo últimamente he tenido muchas manchitas porque en el embarazo suelen salir manchitas y de que paño. Pero bueno, ya luego les voy a hablar un poquito más sobre ese tema que me está pasando. Entonces, hoy voy a usar esta mascarilla de Missha que es para blanquear. Inclusive trae vitamina C. Pues la vitamina C en sí, en la skin care, es para blanquear la piel. Pero igual me va a ayudar con las manchitas a reducir. Y también trae un ojerón loco que parece como un mapache. Pero bueno, este está bien padre porque es cuando te dice los pasos número uno, número dos, número tres. Muchas veces no sabemos cómo usar la skin care. Y decimos, no, primero me pongo el peeling, después me pongo la mascarilla y al final la esencia. Pero en este caso me gusta porque aquí te van explicando y vas usando los pasos tal cual como ellos lo prepararon. Entonces bueno, vamos a usar primero el número uno que es el peeling. Es este. Y el peeling, haz de cuenta que es como si fuera, bueno, ¿se acuerdan cuando fueron a la escuela? ¿Cómo se llama? El resistol líquido. Se lo ponían en la mano y le hacían así y sacaban todas las minutitas. Haz de cuenta que sí es un peeling. Pero obviamente no te pones un resistol, ¿ok? Vamos a verlo tantito. Para aplicarte el peeling no necesitas mucho producto, solo un poco y lo vas frotando. Para esto ya tienes que tener la cara súper mega limpia y seca. No la puedes tener mojada porque si no, no va a ser la función tal cual como el peeling. Esta no la tienes que como que dejar por 20 minutos ni nada por el estilo. Solamente lo tallas en las partes donde sientes que está así como que áspera tu piel. Y donde necesitas así como que una exfoliación. Yo la hago en toda mi cara, aunque quiera. Ya después nada más lo enjuagamos con agua tibia. No fría ni caliente. O sea que esté más o menos tibia, ¿ok? Bueno, nos vamos a enjuagar. Y bueno, el siguiente paso es la esencia. Es el número dos. Y estos me encantan a mí porque pues me hidratan bastante la piel. Como que la nutrición concentrada de las mascarillas, de las cremas, está bien padre porque... Ayuda muchísimo a la piel. Entonces esto nada más lo aplicamos tantito. Y también lo aplicamos en el cuello, ¿por qué no? Aquí también. Si nos cuidamos la cara y luego no nos cuidamos el cuello, la cara bien rejuvenecida y el cuello bien viejo. Y todo mal. Mejor hay que cuidarse también. Bueno, es que en sí hay que cuidarse todo el cuerpo, no nada más la cara. Bueno, nos vamos al número tres, que es la mascarilla. La mascarilla, como todos saben, tiene un tiempo para su función. Mucha gente se lo deja de que hasta que se le seca. No es recomendable que se lo dejen hasta que se le seca la mascarilla porque inclusive muchas mascarillas son de algodón. Y el algodón, ustedes saben que tiende a absorber líquidos. Entonces, ya cuando tu piel ya absorbió toda la vitamina C, todos los nutrientes que querías. Después el algodón, ya estando seco, va a absorber el líquido de tu cara. Y te va a dejar seca. En lugar de que te deje bien bien padre y bien glowy y así bien perfecta, te va a dejar de que chupara la cara. Porque el algodón hace esa función. Entonces, por eso no es recomendable que se pasen el tiempo. Por eso si no, te dirían. No, pues duérmete con la mascarilla. Pero no dicen así. Dicen que tienen su propio tiempo. Hay veces que te dicen de que de 15 a 20 minutos. Porque puede ser que a los 15 ya se te absorbió todo en tu piel. O a los 20. Así en resumidas palabras, no hay que dejar mucho tiempo la mascarilla. Solamente el tiempo que dice en el empaque. O si es que se está empezando a secar antes. Porque muchas veces está muy soleado. O porque está muy humo del día. Te quedó mucho tiempo la mascarilla. Y pues utilízala. No hay problema. Simplemente no dejes que se quede como un algodón ya seco. Porque ya es cuando empieza a absorber la hidratación de tu piel. Y eso no es lo que quieres. Amiga, eso no es lo que quieres. Otro tip muy importante. Es que traten de quitar todas las burbujitas posibles que hay en alrededor de la mascarilla. Bueno, en su cara, ¿no? Para que toda la mascarilla esté literal tocando su piel. Y haga bien su función. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando está la burbujita, pues no toca la mascarilla la piel. Y entonces como que no. No hace la misma función. Aquí yo, no sé si cuando dejé aquí un pedacín. Porque esto me queda muy grande. Entonces trato de que todo tope. Y así yo hago como que un tipo doblecillo aquí. Lo doblo. Y de igual manera, acá abajo, lo doblo. Y lo pego. Para que abarque toda la piel. Lo más que se pueda. Y ya lo que sobra, lo vamos a aplicar en el cuello. Y ahora sí, vamos a esperar unos 15 a 20 minutos. Bueno, ya pasaron los 20 minutos. Y si se pueden dar cuenta, o sea, como que se quiere empezar a secar la mascarilla. Y acá no, y así. Pero no se preocupen. Ya en ese tiempo ya mejor quítensela porque si no se va a empezar a secar su piel. Y no quieren eso. Bueno, y a mí me gusta hacer la bolita y volvérmela pasar otra vez. Porque en ciertos áreas de la mascarilla se quedó como la esencia. Y me la vuelvo a pasar. Para aprovechar todo lo de la mascarilla. También en el cuello. Ahora nos vamos a aplicar crema. Yo estoy usando la de Kudeli. Esta me gusta mucho porque mi piel es muy seca. Bastante seca. Pero hay cremas que a pesar que dicen que son para piel seca. No me hidratan tanto. Me gusta mucho esta para traerla de que en la bolsa. Por si me voy a maquillar en algún otro lugar. Porque está chiquita. Entonces me la puedo llevar a todos lados. No podemos blanquear la piel y quitarle las manchas. Si no, no la vamos a cuidar. Entonces necesitamos usar sí o sí un bloqueador. Blanqueador. Blanqueador. Un bloqueador. Yo amo los bloqueadores coreanos. Porque no te pican. Y tampoco, no sé, queda pastoso ni grasoso. Ya ven que en esta zona o en esta zona o en esta zona. Inclusive irrita la piel. Porque son lugares sensibles de la piel. Pero los bloqueadores coreanos, aunque te lo pongas aquí o aquí, no te arde. Nunca te arde. No sé si sea por la tecnología que tengan, pero están muy padres. Yo estoy usando el de Mamonde Everyday Aqua Sun Cream. Ese está muy padre. Y bueno, para mí que yo tengo la piel seca. Me gusta porque está un poco oleosito. No está muy seco. Así que si tienen la piel grasa, pues chequen bien. Hay unos que son de gel, que están muy padres. O unos que son como tipo de barra, como si fueran desodorantes. Entonces lo vas sacando como si fueran desodorante y te lo aplicas en la piel. Esos también están muy padres. Luego les voy a hacer un review de los bloqueadores coreanos para que los vean que están magníficos. De verdad. Y bueno, ahorita vamos a aplicar también, ya que aplicamos la crema y el bloqueador, ya está preparada la piel para usar el maquillaje, ¿no? Entonces yo voy a estar usando el maquillaje de Ethic House. Este es el BB Cream Mate. Tú dices, ¿por qué si eres de piel seca, usas mate? Los maquillajes coreanos mate no te dejan seca. Les recomiendo mucho este. Y yo nada más uso un poquitín para toda la cara. Ahí les dije, pero con una esponjita. Esta esponjita la compré en Miniso, me encanta. Y está súper suavecita. A veces cambian de esponja, porque yo una vez compré una que era como que más gordita. Pero ya no la volví a encontrar. Pero lo que me gusta es de esas esponjitas que están bien suavecitas. A ver la monja. Mi monjolina. Seguro escuchó a otro perro y ella también ladra como si fuera a salvarnos del bulldog. Y bueno, si se fijan ya... O sea, yo hice como un maquillaje muy... Cobertura media, ni siquiera es alta cobertura. Porque pues para el día a día no me gusta usar como que cobertura muy alta. Lo que sí me gusta usar es un corrector que sea muy bueno para que me cubra las imperfecciones. Ahora es el turno del corrector. Yo voy a estar usando el de L'Oreal, el de Infalible y el tono en color vainilla. Yo voy a estar usando el de L'Oreal. 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 Bueno, ya la base está lista Pero antes de continuar voy a usar un aceite para los labios Este es de Nune, es coreano Y ya está todo viejito, ya lo tengo bien usado Porque a mí me gusta usarlo mucho antes de aplicarme algún labial Para que me hidrate súper bien los labios Ya está bien viejito Pero yo lo amo de verdad Me gusta mucho, este me hidrata súper bien En lo que me maquillo y todo Y al final me pongo el labial O sea, labial, lipstick, tinta, lo que sea Pero me deja bien para los labios Bueno, y ahora voy a estar usando La cremita de las cejas de Anastasia Beverly Hills En tono medium brown Y bueno, ya así quedaron las cejas Y entonces el siguiente paso sería Pasar a los ojos Y ahorita me voy a aplicar el primer de Pure Van Decay Voy a sellar el primer con este polvo de Pony Effects Este es traslucido Pero nada más vamos a aplicar para sellar Todo lo que es el primer Y ya después continuar con las sombras Voy a estar usando las sombras De Artistry Palette De Shilam Esta paleta está súper bonita Tiene colores Como muy cálidos Tiene Marrón Tiene naranjita Tiene este mostacito Que le queda como a la Bandita que es Esto es lo que quiero usar Y Trae rosita nude Trae brillitos Está bien padre La verdad está muy completa Si te gustan los colores tierra O colores así como rositas Esta es la que estás buscando Y la verdad que He estado usando esta paleta Por varios días Y me ha gustado bastante Como pigmenta Entonces yo voy a usar ahorita Para Lo que es El área de la cuenca Voy a usar Este que está aquí Es que esto no tiene nombre Nada más Este rosita clarito Que está aquí Después me voy a pasar Este como que es un poco rosa Más marroncito Y lo voy a aplicar también En la cuenca Como sombra de transición Acá también Y vamos a utilizar Este que está aquí Acá Que es como un tono Café Como le dicen Este color Chedron Como color chedron Ya mi esposo ya le dijo Ay te amo Y este color Lo voy a aplicar otra vez aquí En la cuenca Y bueno ya que tenemos Así las sombras Bien difuminadas Vamos a agregar Un tono de amarillo Aquí en el centrito El tono de She Glam Que está aquí Que es como el tono De mi diadeta Pinto un poquitín Con la brocha Pero voy a usar mi dedo Voila Con el dedo Pinto súper padre Y con la otra brocha Que estamos difuminando El tono naranjita Cálido Vamos a Difuminar Para que se vea así Y bueno ya no les dije Pero agregué tantito Este polvito Así con el dedo Y apliqué un poquito Acá abajo Y en el otro lado también Bueno y ahora voy a utilizar Este un delineador De Naturone Naturone No sé cómo le llaman Este Es delineador líquido Para ojos Este Bueno y en lo que termino De secarse los ojos Voy a aplicar Este Mi blush Que es blush en líquido De She Glam Este me gusta mucho Es el Dolce Vita El número 104 Es como un rosita Nude Muy bonito Me gusta porque Pigmenta bastante No necesitas Echarte mucho Solo Con los gotitos Y tienes Un buen blush Y voy a continuar Con un Highlighter Este Highlighter Es uno de mis favoritos Es el de Spail Manda Pero como yo siempre Lo traía en la bolsa Siempre Termina Así Ya lo rompí Mil veces Y Créeme que hay mil técnicas Para volverlos a pegar Pero hay veces Que ya Ya ni lo quiero mover Ya no lo quiero Quitar de aquí De mi peinador Porque No quiero que se me vuelva A romper Pero me encanta Miran eso Se ve Se ve Muy bonito Se ve Super natural Ahora voy a agregar A mis labios Un color De Bisú Que es El color Bogotá Número 7 Y bueno Ahora vamos a continuar Con el delineado Negro Yo voy a estar usando Un delineador Es liquid liner De She Glam Este me gusta Bastante Porque se queda Mucho tiempo En los ojos Bueno vamos a ver Una delinea Bien delgadita Negra Ya que tenemos El delineado Negro Y el delineado Dorado Se ve super padre De verdad Me encantó Y bueno Vamos a agregar Unas pestañas Que son como que Más naturales Estas ya las compré Venían como Un paquete Con 6 No me acuerdo Si fue el muso O el miniso Que vienen siendo Como que Lo mismo Pero uno es japonés Y otro es coreano El muso es el coreano Y el miniso Es el japonés Entonces Me gusta la calidad asiática Así que en general Me gustan esas dos tiendas Y bueno Voy a agregar Un poco de pegamento Este pegamento Que estoy usando Se llama Lefosé Cosmetics Y sé que este Fue hecho En Corea Lefosé Así Y bueno Ya que me agregue Las pestañas Me gusta enchinarmelas Junto con las mías Porque si las enchinas Antes Estaba incomplicado Pegarte la pestaña postiza Bueno ya lo he intentado Y a mi no me sale Entonces Este prefiero Enchinarlas después Junto con las pestañas postizas Para que vean Como si fueran Las tuyas Y también me gusta Después Pasarle Pantito rímel Para que se vean Como literal Como si fueran Las líneas Yo estoy usando mucho Esta máscara De Shane Que se llama Plump as Feather Y esta me gusta Bastante La verdad Este Está bien bonito El aplicador Y la Fórmula De la máscara Se te queda bastante En las pestañas No se te bajan Y No se te corre Tampoco Es como waterproof Me gusta bastante Y por último Voy a agregar Esta sombra En el lagrimal De mis ojos Para que sea más brillante Esta es de Missha A mi me gustó mucho Yo la compré Ahora que fui La última vez a Corea Y la verdad Que la guardo bastante Es como cremosita Si se dan cuenta Cremosita Y brilla bien bonito Miren Me voy a aplicar Aquí Es esta Entonces a mi me gusta mucho El estilo coreano Que se ponen de que La gotita aquí En el lagrimal Para que se vea bien Brillosito Ah me gusta bastante Entonces Voy a aplicar con mi dedito Bueno chicas Este es el look final Espero que les haya gustado Originalmente Yo no era de usar Colores amarillos Pero pues Empecé a usarlos Y me han gustado bastante Es como un tono Amarillo Dorado Mostaza Y pues Este Yo lo comí con una playita negra Y unos jeans Atrévanse a usar estos colores Que están super bonitos Y bueno Espero que les haya gustado mucho Regálenme un like Si les gustó Suscríbanse A nuestro canal Denle click en la campanita Para que les siga saliendo Más notificaciones Sobre más videos de nosotros Y Este Por favor No olviden compartir Los queremos mucho Y muchas gracias Bye